Tengo que ver esta, la T-99 está muy bonita esa, me da ganas de quedarme la, pero son para nosotros, pero bueno, voy a ver cuánto me ofrece el bichetti. Hay que ver si le interesa la T-29, así que... Mucho Samsung que está buscando últimamente. No traves la puerta, no traves la puerta. Un mensaje que se lee irónicamente cuando la puerta está cerrada.